Nos vamos a lo que es el análisis morfológico, que es más sencillo de lo que parece. El nombre a lo mejor os asusta, el análisis morfológico suena rarísimo, pero no tiene nada de complicado, porque en parte lo hemos visto todo en clase. Un análisis morfológico consiste en que yo te doy una oración, como por ejemplo, la casa de mi amigo Juan es grande, y me tienes que decir palabra por palabra qué tipo de palabra es. Es decir, por ejemplo, vamos a empezar con esta primera palabra, la, y hacemos lo siguiente, la, dos puntos, y tenemos que poner todo lo que sepamos de la palabra la. Para ello, os tenéis que repasar, si se nos ha olvidado, una serie de tablas que estuvimos estudiando sobre los determinantes artículos, que son todos estos de aquí, los determinantes demostrativos, que son estos de aquí, los determinantes posesivos, que también los hemos visto, los determinantes numerales, que son los más fáciles, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, así está el infinito, y también nos tenemos que repasar algo que vimos en la unidad 2, que son los sustantivos, lo tenéis en la página 32, que eran, pues, ya sabéis, cuando decíamos un sustantivo, me tenéis que decir si es común o propio, si es individual o colectivo, si es contable o incontable, si es concreto o abstracto. Esto lo tenéis en la página 32. Estas tablas las he sacado de vuestro libro y creo que están en la página 83 y 84, por si lo queréis ir repasando. Sabiendo todo esto, podemos empezar el análisis morfológico. Venga, vamos a empezarlo. Tenemos lo primero, que dice la. La palabra la, yo creo que todos sabemos que la es un, os dejo tiempo si queréis pensarlo, es un determinante. ¿Y qué tipo de determinante es? Es un determinante artículo. Y podemos decir más. Además de ser un determinante artículo, si os fijáis en la tabla que tenéis en el libro, veis que la es un determinante artículo que está en femenino y también en singular. Así que eso lo pondríamos. Determinante artículo, género femenino, número singular. Siguiente palabra que tenemos que analizar en la oración es casa. Pues ponemos casa y decimos, sea un determinante, un verbo, un adjetivo, ¿qué puede ser? Casa es un sustantivo. Y una vez que decimos sustantivo, podemos decir muchas más cosas. Podemos decirlo primero, va a ser común o propio. Obviamente es común porque nombra a cualquier persona, animal, objeto o lugar. En este caso nos nombra un objeto, una casa. Cualquier casa puede ser. ¿Vale? Además, como se escribe con minúscula, sabemos que es común. ¿Qué más podemos decir? ¿Individual o colectivo? Casa se refiere a una sola casa. Si se refiere a una sola casa es individual. Pero imagínate que te hubiera puesto la palabra urbanización. La palabra urbanización es colectivo. ¿Por qué? Porque se refiere a un conjunto de casas. Siguiente. ¿Contable o incontable? Bueno, pues yo puedo contar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete casas. Por lo tanto, es contable. Y ya por último, tenemos que decir si es concreto o es abstracto. Concreto, recordad que significaba que es algo que podemos percibir con los cinco sentidos. Yo una casa perfectamente la puedo percibir con la vista. La puedo percibir con el tacto, ¿verdad? Pues en el momento en el que se pueda percibir con uno de los cinco sentidos ya va a ser concreto. Pues todo esto que acabamos de decir lo tenemos que dejar expresado en el análisis morfológico. Así que vamos por arriba y decimos que casa es un sustantivo. Además, también podríamos decir el género, que es femenino, porque yo digo la casa, no digo el casa. Y también vemos a simple vista que está en singular o en plural. Pues singular. Y ahora vamos a lo que hemos hecho antes. Hemos dicho que era común. Hemos dicho que era individual. Y hemos dicho también que era concreto. Y hemos dicho lo último que era contable. Bueno, el orden es igual, ¿vale? El orden tampoco pasa nada si te pones primero contable, luego concreto. El caso es que te esté toda esta información. La siguiente palabra que tenemos aquí es de. No la hemos visto en clase, pero cuando analizábamos grupos nominales muchas veces nos encontrábamos esta palabra y decíamos que era una preposición. Ya las aprenderemos luego en la unidad 11. Mi. Este sí que lo hemos visto es un, a ver, os dejo tiempo, determinante posesivo, ¿vale? Es un determinante posesivo, lo tenéis aquí en la tabla y podemos decir de los determinantes posesivos, pues, que se refiere a, mejor dicho, a un poseedor singular, masculino y femenino. Bueno, lo que vamos a decir únicamente cuando nos encontremos un posesivo es el género y el número. Con decir género y número es suficiente. No hace falta que me digáis si se refiere a un poseedor o a varios poseedores. Por lo tanto, decimos mi determinante posesivo singular, porque esta se refiere solo a una cosa y decimos de género. La pista para saber el género es fijarse en la palabra que va después. Pues, como va la palabra amigo y amigo es masculino, pues mi también es masculino. Amigo. ¿Qué va a ser amigo? ¿Un verbo, un adjetivo, un sustantivo? Bueno, es un sustantivo, nombra una cosa, en este caso una persona. ¿Y qué decimos? ¿Singular o plural? Singular. ¿Masculino o femenino? Pues si es amigo, masculino. Juan, con mayúscula, es un sustantivo. ¿Un sustantivo común o propio? Propio. Y acordaros, cuando decíamos sustantivo propio ya no teníamos que decir nada más. No tenemos que decir singular, plural, contable, no. Cuando es propio se dice sustantivo propio y ya está. Siguiente palabra que tenemos que analizar, es. Bueno, pues es, es un verbo. Pero claro, cuando tenemos un verbo podemos decir muchas, muchas cosas. Pues cuando tengamos un verbo, lo primero, decimos que es un verbo. Vamos a decir también la conjugación. En este caso viene del verbo ser y como acaba en er es de la segunda conjugación. ¿Qué más podemos decir? Vamos a hablar de la persona. Si es Juan, es tercera persona. Es él, ¿vale? Como es él, es tercera persona. Y como está el solo, pues singular. Y lo que más importa, vamos a decir el tiempo. Es, está en presente. Es presente de indicativo. Pues pondríamos presente de indicativo. Acordaos, yo soy, tú eres, él es. Pues ahí está, el presente de indicativo. La tercera persona, singular. Y por último, grande. Grande no es un sustantivo. Me está diciendo cómo es una cosa. Pues esas palabras que me decían cómo eran las cosas, se llamaban adjetivos. Pues por lo tanto decimos que es adjetivo. Podemos decir también el número que tiene. En este caso es singular, porque si no sería grandes. Y podemos decir también el género que tiene. El género, para poder saber si es masculino o femenino, tendríamos que fijarnos en el sustantivo al que se refiere. Cuando dice grande, ¿se refiere a quién? Se refiere a la casa. Como la casa es femenino, pues el adjetivo también va a ser femenino. Lo vamos a corregir este, venga. Los dibujos de la pizarra tienen colores vistosos. Empezamos analizando la palabra los y tenemos que decir que los es un determinante artículo. Masculino, plural. Dibujos es un sustantivo, es masculino, es plural, común, individual, contable y concreto. ¿Vale? Es común porque es un dibujo cualquiera. No me dice que sea específicamente un dibujo en especial. ¿Vale? Es común. Individual. ¿Por qué decimos que es individual? Individual. Decimos que es individual porque esta palabra, cuando la pongo en singular, se refiere a una sola cosa. Si yo digo dibujo, se refiere solo a una cosa. ¿Vale? Contable. Es contable porque puedo decir un dibujo, dos dibujos, tres dibujos, cuatro dibujos, ya sabéis. Y concreto, pues porque es algo que podemos percibir con el órgano del sentido de la vista, porque tú puedes ver un dibujo. Venga. Siguiente palabra. Tenemos de. Ya os dije que era una preposición. ¿Vale? Siguiente palabra que tenemos que analizar es la. La es un determinante artículo. Femenino, singular. Siguiente palabra tienen. Ah, perdón. No, no. Pizarra o pizarra. Vale. Pizarra es un sustantivo, es femenino, es singular, es común porque hay muchas pizarras. No sé a qué pizarra me estoy refiriendo exactamente, por eso es común. Una pizarra por ahí. Individual, porque se refiere a una única pizarra. Contable, porque yo puedo contar las pizarras perfectamente. Una, dos y tres pizarras. Y concreto. La puedo ver, la puedo tocar. ¿Vale? Es concreto. Siguiente palabra es tienen. Tienen es un verbo y teníamos que decir lo siguiente. Verbo. Segunda conjugación, porque es del verbo tener, acaba en er. Tercera persona, porque sería ellos, tienen. Y como digo, ellos tienen, es plural. Y es presente de indicativo. ¿Vale? Siguiente palabra que tenemos es colores. Es un sustantivo. Masculino, plural, común, individual. Repito, es individual porque esta palabra, cuando tú la pones en singular, la palabra color, se refiere a una sola cosa. ¿Vale? Para saber si es individual o colectivo, tienes que pasar el sustantivo al singular. Y una vez que lo haces, piensas, ¿se refiere a una cosa o se refiere a varias cosas? Color, se refiere a una sola cosa. Por lo tanto, es individual. Es contable. Un color, dos colores, tres colores. Y es concreto. Los puedes percibir a través del órgano de la vista. Y por último me queda una palabra. Pistosos, que es un adjetivo. Masculino, plural. Dejo un tiempo para que pauséis el vídeo. Corregidlo, si os ha faltado añadir algo. Y pasamos a lo siguiente. Este era el que teníamos ayer. He apuntado cinco juegos nuevos en mi cuaderno. Voy a ir haciéndolo un poquito ya más rápido. Voy bajando. Aquí tendríamos la solución. La forma verbal compuesta he apuntado. Es un verbo. Pertenece a la conjugación, porque es apuntar. Acaba en ar. Primera persona del singular. Porque es yo he apuntado. Es un pretérito perfecto compuesto de indicativo. Eso es todo lo que teníamos que poner. Corregidlo, porque hay muchos que no habéis puesto ni la mitad. Venga, seguimos. Después teníamos cinco. La palabra cinco es un determinante numeral. Acordaros que los números seguidos de un sustantivo, bueno, si los números seguidos de un sustantivo, siempre funcionan como determinante numeral. Una, perdón, dos casas, tres cuentos, cinco juegos, seis mesas, ¿vale? Pues seis, cinco, cuatro, tres, son determinantes numerales. Juegos. Juegos es un sustantivo. Es masculino. Plural. Es un sustantivo común. Individual, porque se refiere a una sola cosa. Recuerdo lo que dije ayer. Conviertes la palabra en singular y te queda juego. Juego se refiere a una sola cosa. Por eso es individual. Concreto. ¿Por qué es concreto? Pues concreto es porque tú lo puedes ver, lo puedes tocar, lo puedes incluso oír, los juegos, ¿vale? Es concreto. Y contable los puedes contar. Así que no habría duda. Sería contable. Siguiente palabra que tendríamos que analizar después de juegos es nuevos. Nuevos es un adjetivo masculino y plural. Creo que aquí no había duda. Era fácil. Siguiente palabra nos encontramos en. En, al igual que de, es una preposición, que las veremos más adelante en la unidad once, ¿vale? De momento, si no sabíais lo que era, lo añadís y ponéis preposición. Ya veremos luego lo que son las preposiciones. La siguiente palabra sí que la podéis averiguar. Es mi. Mi decimos que es un determinante posesivo. Es un determinante posesivo. Y he puesto yo femenino. Me he equivocado. No, no es femenino. Es masculino. Es masculino. Es masculino. Singular. ¿Por qué es masculino? Pues porque después de mí viene cuaderno. Y cuaderno es masculino. El cuaderno. ¿Vale? Acordaros que el género del determinante posesivo me ayuda a verlo el sustantivo que tenga la derecha. ¿Vale? En este caso, como es masculino, pues mi también es masculino. Y singular. ¿Vale? Porque si no sería mis. Es. Y ya la última palabra que me queda es cuaderno. Es un sustantivo. Es masculino. Es singular. Es común. Individual. Se refiere a una sola cosa. Concreto. Lo puedo ver, tocar, oír. Y es contable. Venga. Pausáis el vídeo si os falta algo. Y pasamos al siguiente ejercicio para corregir. Corregimos ahora el análisis morfológico. La colonia de Pepi tiene un olor agradable. Lo primero que analizamos es la, que ya sabéis todos que es un determinante artículo, femenino, singular. Colonia. Sustantivo, femenino, singular, común, individual, contable, concreto. De. Es una preposición. Pepe. Con decir sustantivo propio era suficiente. Muchos no habéis puesto singular femenino. Vale. Está bien. Pero repito. Cuando tengamos un sustantivo que sea propio, únicamente con decir sustantivo propio es suficiente. Me haría falta decir más. Tiene. Es un verbo. Segunda conjugación, porque es tener. Tercera persona de singular, porque es ella tiene. Presente de indicativo. Añadirlo de indicativo. ¿Vale? Porque este año, bueno, este curso no sé si veremos en el subjuntivo. Pero de momento, como solo hemos visto el indicativo, tenéis que indicarlo. De indicativo. Porque hay dos presentes. Nosotros hemos estudiado solo el presente de indicativo. Venga. Un. Aquí os habéis equivocado algunos. Un es un determinante artículo masculino singular. He visto varios que habéis puesto preposición. No. En sí es una preposición. Pero un es un determinante artículo masculino singular. Olor. Sustantivo masculino singular común individual contable. Puedo contar los olores. Un olor, dos olores, tres olores. ¿Vale? Se puede contar. Y es concreto. No es abstracto. El olor no lo puedes ver. No lo puedes tocar. Pero si lo puedes percibir con el órgano del sentido del olfato, ya es un sustantivo concreto. Y agradable es un adjetivo. Es masculino. ¿Por qué es masculino? Porque el sustantivo al que acompaña también es masculino. ¿Vale? El género del adjetivo se encuentra muchas veces fijándonos en el sustantivo al que acompaña. Como hemos dicho que olor es masculino porque se dice el olor, el adjetivo también es masculino. Y también concuerda el número. Por lo tanto, si el sustantivo es masculino y es singular, pues el adjetivo también va a ser masculino y singular. La acción era, el equipo de mi barrio obtuvo una brillante victoria. Teníamos que empezar diciendo que el es un determinante artículo masculino o singular. Equipo es un sustantivo masculino, singular, común, colectivo, concreto y contable. ¿Vale? Decimos que es colectivo. ¿Por qué? Porque estando en singular, porque equipo está escrito en singular, se refiere a más de una cosa. ¿Vale? A un conjunto de personas. Por eso es colectivo. Concreto, obviamente es concreto. Tú puedes ver a un equipo contable, pues lo puedes contar. De es una preposición. Como ya sabéis, de siempre que salga de va a ser una preposición. Con también es una preposición. En también es una preposición. Ya la veremos luego. Barrio es un sustantivo. Ay, perdón, me ha saltado mi. Mi es un determinante posesivo, masculino, singular. ¿Vale? No tiene más. Determinante posesivo, masculino, singular. ¿Por qué es masculino? Porque acompaña barrio. Y como barrio es masculino, pues el determinante posesivo también es masculino. Barrio, entonces, sustantivo masculino, singular, común, colectivo. Y digo que es colectivo, porque barrio se refiere a un conjunto de viviendas, edificios. ¿Vale? Por eso se dice que es colectivo. Porque la palabra barrio, estando en singular, se refiere a más de una cosa. Es concreto y además contable. Obtuvo es un verbo de la segunda conjugación del verbo obtener, tercera persona, porque decimos el obtuvo, singular, y es un pretérito perfecto simple de indicativo. ¿Vale? Es un pasado, pero no podemos decir solo pasado. Hay que decir qué pasado es exactamente. Y es un pretérito perfecto simple de indicativo. Obtuvo, obtuvo, él obtuvo. Una, es un determinante artículo, femenino, singular. ¿Vale? Brillante. Brillante es un adjetivo, femenino y singular. ¿Por qué es femenino? Porque después va a venir un sustantivo que va a ser femenino. Los adjetivos y los sustantivos siempre concuerdan en género y número. Por eso, cuando a veces tengáis dudas de decir brillante si es femenino o si es masculino, porque si te doy la palabra suelta, si te doy la palabra solo brillante, no puedes saber si es femenino o masculino. Tienes que fijarte en el sustantivo al que acompaña. En este caso, victoria. Y como victoria sí que sabemos que es un sustantivo femenino, ya decimos que el adjetivo también es femenino. Y como victoria es tan singular, brillante también es tan singular. Es victoria sería común, individual, abstracto, ¿vale? Abstracto, que no puedes ver, no puedes tocar, no puedes oler, no puedes saborear. Bueno, una victoria. O sea, a bolear me refiero a dulce, salado, amargo, agrio y todo eso, ¿vale? Es algo abstracto. No lo puedes tocar, no lo puedes ver, no lo puedes percibir con los cinco sentidos. Es una palabra abstracta. Y sería contable. Una victoria, dos victorias, tres victorias, ¿vale? Pero sería abstracto. Es lo más complicadillo que podía haber en este sustantivo, ¿vale? Es abstracto. Corregir el análisis morfológico. Teníamos esta libreta de color rojo, estará agotada en las tiendas. Palabra por palabra, esta, nos encontramos con que es un determinante demostrativo. ¿Por qué es un determinante demostrativo? Porque me está indicando distancia. En este caso, una distancia cercana. Entonces, conviene que pongáis entre paréntesis, que cuando sea un determinante demostrativo, pongáis entre paréntesis, si es cercano, cerca. Si es distancia media, pues ponéis distancia media. Como puede ser, por ejemplo, ese, esa, esos, esas. Y si es un determinante demostrativo que me indica mucha distancia, es decir, lejanía, podemos decir aquel, aquella, aquellos, aquellas, ¿vale? Como este de aquí nos indica algo que está muy cerca, podemos poner cerca. Femenino, singular, ¿vale? No tiene duda de eso. Siguiente, libreta es un sustantivo, es femenino, es singular, es común, es individual. A ver, ¿es individual? Sí, es individual. Se refiere a una sola cosa. Ahora, también a lo mejor algunos habréis puesto que es colectivo. ¿Por qué? Porque la libreta se refiere a un conjunto de hojas. Bueno, pues yo qué sé. Yo, sinceramente, lo he estado consultando y consideraría libreta como individual. Aunque sí es cierto que también puede ser colectivo si se refiere a otras cosas, a otro conjunto de hojas. Pero bueno, nos quedamos con que es individual, concreto y contable. Siguiente, de. Ya sabemos que de es una preposición. Color es un sustantivo masculino, singular, común, individual, concreto y contable. Concreto porque lo puedes ver. Y contable, ya sabes, se puede contar. Siguiente. Rojo es un adjetivo masculino y singular. Como siempre, concuerda en género y en número con el sustantivo. Los adjetivos concuerdan siempre en género y en número con el sustantivo. Masculino, masculino. Singular, singular. Estará, estará, es un verbo de la primera conjugación porque es el verbo estar, acaba en are. Tercera persona en el singular, porque se está refiriendo a una cosa. Eso, estará, ¿vale? Tercera persona. Futuro, simple e indicativo. Vale, pues es futuro simple. Yo estaré, tú estarás, él estará. Cuando digo él, me refiero a una persona, a un animal, a una cosa. Entonces, como en inglés. Acordaros de it, para animales o cosas. Pues aquí la libreta, tercera persona. Y es futuro, por eso mismo, ¿vale? Es algo que no ha pasado aún. Es algo que estará en el futuro. Estará agotada. En el futuro. Futuro simple e indicativo. Agotada es un adjetivo. Me dice cómo va a estar la agenda. Me va a decir que está agotada. Es un adjetivo. Es femenino y es singular. Es femenino porque acaba en a. Se ve muy bien. Y es singular porque es singular. Hay una sola agenda. Si no sería agotadas. ¿Por qué es femenino? Porque se ve. Pero también sabemos que como acompaña al sustantivo libreta, ¿vale? Porque agotada se refiere a libreta. Y como libreta es femenino, pues agotada también es femenino. Y como libreta está en singular, pues el adjetivo al que se refiere también está en singular. Con cuerdas siempre. Venga, seguimos. En es una preposición. Ya lo sabemos. Las es un determinante artículo femenino plural. Y la última que me queda. Tiendas es sustantivo, femenino, plural, común, individual. Y digo individual, ¿por qué? Porque tienda, escrito en singular, se refiere a una sola cosa. Tienda. Es concreto y es contable.